Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se hace un deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor El año pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se hace un deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor El año pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Es que con tu amor Es que con tu amor Es que con tu amor Y yo me quiero quedar Estoy enamorado de ti Solo con verte me haces En este momento quiero estar Oye, contigo Quiero amanecer Conmigo Y dime como hago, bebé Conmigo Tú sabes quién te canta Pico ¿De quién? Solo con verte me haces Y así me enamoro Cada mañana al despertar Solo con verte me haces Siento que me falta el aire Y muero poco a poco Solo con verte Lo que es loco Es que tu cuerpo me tiene loco Solo con verte Sabes te quiero dar Amor eterno y sincero Solo con verte Me he enamorado de ti Solo con verte así Enamorado de ti Oye, niña Me has hechizado Me has embrujado Enamorado de ti Ay Te has hecho tú de mí Enamorado de ti Que ya ni muero Sabes Yo me muero por tenerte Enamorado de ti Y este amor no tiene fin